La vida de Ángel está en pausa, todo por la imprudencia de otro joven que hoy goza de impunidad total, gracias a que es hijo de un funcionario público. Vea esta historia. A sus 35 años, Ángel llevaba una vida normal en Aguadulce, Veracruz, y con un futuro por delante. Pero el pasado 4 de mayo, su vida cambió por completo. Saliendo del trabajo rumbo a su casa, un auto envistió el taxi en el que iba de pasajero y quedó parapléjico. Cuando la ambulancia, el camillero y el operador me logran sacar del taxi con dificultad. Me ponen en la camilla y es donde logró ver que evidentemente una camioneta que nos había golpeado. Y ahí logró ver que es este joven, el hijo del alcalde de aquí de Aguadulce. Se escuchaba en su voz que venía tomado, porque hasta le decía al taxista que si cuánto le debía y así. El joven que iba en la camioneta que lo impactó es Noé Castillo Gamboa, hijo del alcalde de Aguadulce, Noé Castillo Olvera. A pesar de su notorio estado de ebriedad, no le hicieron la prueba del alcoholímetro ni fue detenido. Al interponer la denuncia, la familia se enfrentó a muchas trabas, porque en el Ministerio Público no se la querían aceptar y no contaban con ningún reporte del accidente, porque el perito de tránsito no lo hizo. La fiscal no me facilitó la oportunidad para poder interponer la denuncia. Hemos estado dando vueltas, nos exigen contratar un abogado, por lo cual ahorita pues obviamente no podemos. Los gastos con mi hermano son demasiados. Han pasado tres meses del accidente. Ángel se mantiene postrado en una cama que la empresa de su trabajo le gestionó y por el único medio que ha recibido atención médica, porque los culpables no se han hecho responsables y la denuncia sigue sin avances. El dueño del taxi tampoco le han dicho nada, ni a la aseguradora, nadie hasta ahorita ha respondido desde el accidente, nadie nos ha dado la cara. Yo fui inclusive a ver al presidente municipal al palacio y no me atendió. Ninguno, ni el chavo, ni el papá, ni ninguna autoridad han venido a preguntar siquiera cómo estoy o qué necesito. Lo más preocupante para Ángel y su familia es que los doctores no le aseguran que vaya a rehabilitarse por completo, por lo que no pueda regresar a su trabajo de camillero y no logre valerse por sí mismo. El alcohol y el volante jamás van a ser buenos aliados, una buena combinación.